La vida escupe la poesía sobre hojas secas, se dan canciones Lloran canciones sobre hojas secas, beben canciones sobre hojas secas, los chamaquitos con alma chocan Se asuma el alba y la cofradía, da fuego al suelo, le dan versiones Desafinadas le dan versiones, desafinados suenan los sones, preciosos gritos de camalina En la nostalgia canto, quiero abrazarte al tiempo desde este balcón Hay lumbre para el rato, cuando camino andamos los plebes va a volar Se asuma el alba y la cofradía, da fuego al suelo, le dan versiones Desafinadas le dan versiones, desafinados suenan los sones, preciosos gritos de camalina Y en la nostalgia canto, quiero abrazarte al tiempo desde este balcón Hay lumbre para el rato, cuando camino andamos los plebes va a volar El alba y la retene del mundo El alba y la goza 2 Gracias por ver el video